110 horas de trabajo acumula la maquinaria en el río que pasa por el barrio El Pocito, aquí en San Isidro del General. Obras que buscan evitar que se presenten afectaciones, como las reportadas semanas atrás cuando fuertes lluvias azotaron el cantón. En este caso se solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias una pala de 13 toneladas, porque el cauce del río es angosto, las condiciones no se prestan para algo más grande. Nos habían aprobado 245 horas, de las cuales llevamos 110 hasta el momento. Principalmente acá en este sector, en esta curva, hubo que hacer ampliación del cauce del río. Se colocaron algunas piedras brutas para poder contener el agua en caso de que quisiera salir más allá. Los problemas en esta zona se vienen reportando desde finales de 2020, cuando los embates de ETA ocasionaron varios daños aquí en el cantón. Para la tormenta ETA ya se habían presentado algunas dificultades en este sector del Pocito. De hecho, en ese momento habíamos incluido en la declaratoria de emergencia todo este río, por si en algún momento se suscitaba alguna situación y había que acudir a las instancias que se requieren para poder hacer alguna intervención. Para el 15 de septiembre se presentaron lluvias fuera de lo normal. Ese día hubo desbordamiento de este sector, específicamente el Pocito, donde se presentaron algunas inundaciones en viviendas. Entonces, aprovechando que ya teníamos este sector en la declaratoria de emergencia, pues inmediatamente hicimos las tareas necesarias para poder contar con una pala. La próxima semana comenzarán a trabajar en San Ramón Sur y están a la espera de aprobación de horas de maquinaria para intervenir otros puntos complicados a lo largo de Pérez Celedón. Ya nos aprobaron también una pala para el sector de San Ramón Sur. Si Dios lo permite, a inicios de la próxima semana estaría ingresando. También, motivo de los eventos que se han presentado en los últimos días y con el objetivo de proteger los caminos, estamos solicitando una pala por el sector del Llano, por el sector del Brujo, que también ha estado muy amenazado. En algunos otros sectores, como es en La Palma, también estamos haciendo las solicitudes ante la Comisión Nacional de Emergencias y por el sector de Andalucía de Saabegre, que hay unos caminos que ya se han visto afectados también con las fuertes lluvias de los últimos tiempos y pues estamos haciendo la gestión para poder llegar a esos lugares también. Durante este jueves, los trabajos continuaron río arriba en la zona del Pocito, donde también se realiza una ampliación de cauce para evitar alguna afectación en zonas vulnerables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!